Matías Novoa presume mediante las redes sociales el nidito de amor que se espera que comparta con Michelle Renaud en la Ciudad de México. Se trata de una casa de campo ubicada en una zona con muchos árboles y vegetación. Se me hace que de ahí no van a salir y es que se ve demasiado relajante el lugar. En la casa se pueden ver espacios con césped, árboles grandes, ventanales, muebles, lámparas antiguas y accesorios de campo. La entrada de la residencia es de estilo colonial. Hay una puerta de madera y escaleras de mosaicos antiguos, lo que le da ese toque especial. En la decoración el modelo ha optado por colgar imágenes en las paredes de la vivienda. Estas son de paisajes, de vacaciones, fotos familiares o incluso de cualquier momento especial que haya vivido Matías Novoa. Esto hace alusión a la pasión que tiene por la fotografía. Sala, comedor, cocina, área de lavado, más de dos habitaciones, dos baños y jardín es lo que tiene la casa de la nueva parejita de esposos. Y vaya que la van a disfrutar con los hijos que tiene cada uno, pues es realmente espaciosa, sobre todo las áreas verdes, donde Novoa optó por poner un comedor estilo playero con sombrilla e iluminación para que en las noches también se pueda ocupar el espacio. Dentro de las instalaciones se puede ver que hay grandes ventanales, por lo que puedes disfrutar de la vista del amanecer y atardecer, ya que él decidió no colocar cortinas. Esta posiblemente sea la razón por la cual también tenga plantas dentro de la casa, así pueden recibir los rayos de sol. Y es que cómo no van a vivir en un hogar tan cálido y privado, si hasta cuando celebraron su aniversario de novios se alejaron de la ciudad. Un ejemplo, cuando aprovecharon a irse a San Juan del Río en Querétaro, ahí se hospedaron en Casa Ojiva, y según la fuente La Opinión, ambos pasaron unas vacaciones increíbles, sin importar el dinero que hayan derrochado, ya que el alojamiento en dicho sitio va de los 3.800 a los 4.500 pesos por noche, es más de 200 dólares. Este hotel es destacado por su arquitectura artesanal y está ubicado en la cima de un barranco. Su objetivo es transmitir arte, diseño y exclusividad al usuario. Con esta descripción no cabe duda que lo que Matías y Michelle quieren es tranquilidad en su día a día. Con razón les encanta vivir en lugares rodeados de naturaleza. ¿Qué te parece el nuevo hogar de la parejita de casados? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.